El tenso reencuentro entre Janina Latorre y Ana Rosenfeld en un evento La relación entre Janina Latorre y Ana Rosenfeld no es la mejor, cada cierto tiempo tienen pequeñas discusiones que terminan generando un mal ambiente. Recientemente se reencontraron en un evento y el momento fue captado por Ángel de Brito en sus redes sociales. Cabe recordar que su enojo comenzó cuando la abogada formaba parte del AME e hizo callar a la panelista. Luego todo empeoró, ya que la angelita destapó un supuesto caso de estafa en donde la letrada era la protagonista. De ahí, las cosas no volvieron a ser las mismas. Al parecer el panel del AME, al menos la mayoría de ellos, estuvieron invitados a un cumpleaños o evento privado. En ese lugar se dio el reencuentro entre las enemigas, mientras Ana miraba distraída para el horizonte. Janina estaba compenetrada con su celular. El mismo conductor fue el que capturó el momento y lo compartió con sus seguidores a través de las historias de Instagram. Sin mucho para decir, ya que la imagen habla por sí sola, escribió, tensión. Con esa frase dio a entender que las ex compañeras no limaron las perezas aún. Como no podía ser de otra manera, los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer, Janina cuando está nerviosa agarra el celo o se toca el pelo a cada rato. La doctora no se mete mucho con Janina creo que le tiene miedito, ya fue notificada de la demanda. Envidia, solo eso Anita te tiene Janie Janie, la chona no llega a pertenecer. Cada día más moni argento. Ja ja ja, la chona no llega a pertenecer. Cada día más moni argento. Ja ja ja, está la Janie. Hay tensión. Con ella se tensionan todos menos su marido, sumaron. La chona no llega a pertenecer. 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 ¡Gracias!